5 Grinch captados y vistos en la vida real Desde que apareció por primera vez en su película del mismo nombre, el Grinch se ha vuelto parte importante de la Navidad al igual que Santa Claus, y por si no sabias ambos personajes son hermanos, solo que el Grinch es el hermano malo, que odia todo lo que tenga que ver con la Navidad, árboles y adornos navideños y sobre todo repudia los regalos. Y claro a todos los que están llenos del espíritu navideño, así que será mejor que tengas cuidado de encontrarte con este malhumorado duende verde. Es por eso que hoy veremos 5 Grinch captados y vistos en la vida real. Número 5. Un joven junto a su amigo quisieron investigar qué estaba pasando dentro de una casa abandonada, ya que siempre durante las épocas navideñas se comenzaban a escuchar ruidos muy extraños y perturbadores, los jóvenes tomaron su dron y durante horas estuvieron sobrevolando el lugar, cuando de pronto hace su aparición de entre los escombros el malvado Grinch. Con una actitud muy sospechosa, en el video se puede ver cómo el duende verde ingresa a todas las casas cercanas. Los jóvenes muy sorprendidos no dejan de grabar y siguen cada paso que da el Grinch, hasta que se da cuenta que lo están grabando y decide llevarse el dron de los jóvenes que rápidamente fueron en búsqueda de su dron hasta la casa abandonada, donde encontraron todos los regalos que el Grinch había robado. Número 4. Las cámaras de vigilancia del interior de una casa estadounidense lograron captar al malvado Grinch, ingresando a la casa en mitad de la noche, a vísperas de Navidad y al parecer este personaje se termina llevando todos los regalos, además del árbol de Navidad de la familia, en el corto se puede ver cómo el Grinch entra y sale varias veces, llevándose todo en su bolsa roja. Dime, ¿crees que se trató del verdadero Grinch en la vida real o que se trató de un ladrón que entró a robar a esa casa? ¿Qué? ¿Qué? La Grinch. Es la Grinch dressed up as Santa. ¿Qué es lo que está haciendo? Es un poco creepy. ¡Gracias! 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 Número 3. Luego de un largo día de trabajo, un sujeto estaba impaciente por llegar a su casa y tomar una buena taza de chocolate caliente para combatir el frío de diciembre, pero cuando estaba a punto de entrar a su casa, se encontró con una escena muy perturbadora y difícil de creer, pues el joven estaba presenciando un enfrentamiento entre el Grinch y Santa Claus, pero lo más raro es que los personajes entran a su casa para seguir peleando. Tal vez Papá Noel había llegado a la casa a dejar los regalos del joven, pero en ese momento también apareció el aterrador Grinch y quería robarse los obsequios. ¿ amps? ¡Gracias! 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 2. Un sujeto asegura que logró capturar al malvado Grinch y que por lo menos este año la Navidad está a salvo. Mientras se encontraba disfrutando de la noche buena en compañía de su familia, las cámaras de seguridad captan a una extraña criatura intentando ingresar a su casa. El joven se armó de valor y decidió defender su hogar, así que con un bate en mano golpeó al intruso, dejándolo inconsciente y ahí aprovechó el momento para atar al Grinch y dejarlo en su sótano, aunque de alguna manera este logra soltarse y escapa del lugar. Número 1. Unos amigos se habían reunido para pasar las festividades juntos, ya que por la pandemia estaban lejos de sus familias, así que decidieron pasar toda la noche buena viendo películas. Cuando de pronto empiezan a escucharse ruidos extraños dentro de la casa y se trataba nada más y nada menos del Grinch en la vida real. Si te gustó el video no te olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete, si no esta Navidad el Grinch se llevará tus regalos. ¿Tienes? Ok, sabes lo que, toma. Tengo todos estos, hay algo extraño en eso. Solo ha sido un minuto, bro. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que me encanta. Oh, jeez, eso es... Me voy a salir de esta casa porque, bro, esto es peligroso, esto es realmente peligroso. La única cosa que el Grinch hates, que hace un poco más que el Grinch, es el plan de uso. Ok, wow. ¿Eso es una arma de nerf? ¡RUAN! Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.